Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor, se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan Quien habrá de luchar por su salario Lo que debe ser de esta vida si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón que lo condena sin manta Si se calla el cantor, muere la rosa ¿Y de qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calla el cantor Porque el silencio Cobarde apaña La maldad que oprime No saben los cantores De agachas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Calla la vida Calla la vida